Música Este año convocamos a los docentes del país a participar enviando sus experiencias sobre educación para la paz. La escuela como un espacio vital para el diálogo, la reconciliación y el perdón. ¿Cómo pueden participar? Pues ingresando a la página de internet www.premiosandillana.com.co En los colegios se han llevado a cabo numerosas experiencias sobre paz, sobre educación, sobre perdón. Entonces los invitamos a que ingresen ya mismo y a que participen. Las inscripciones las pueden hacer hasta el 5 de agosto, pueden subir sus trabajos. A continuación, vendremos unas palabras muy especiales para iniciar y para darle la bienvenida a este evento. Y es al presidente, el empresario de Tancur, de la Fundación Santillana Paredo de América, quien nos quiere dar un saludo. Buenas tardes, mi cariño nos saluda, la saluda, como dicen los indios Juanes de Marichal. La constante en la historia es la paz, para recuperarla cuando ha sucumbido bajo los escombros de la guerra o para afianzarla, o para afianzarla en los diapasones de la negociación. El telón de fondo no es el ímpetu de la contienda, sino la serenidad de la reconciliación. La guerra errombrosa ha existido siempre, pero siempre ha sido más larga, la creatividad de la paz. Más fulgurante sin duda el cuadro de Aquiles, cuando en la Ilida se despide de su amado Patroclo para ir a la batalla final contra Héctor, el rey de Troya, que el sucesivo combate de Ulises para regresar a su ítaca desdibujada. Así los dioses, evocados por Cavafis, le brinden sabiduría, le brinden sabiduría a cambio de largo y parsimolioso camino hacia su penélope adorada y añorada en Ítaca. Homero exalta el coraje del guerrero, pero Homero glorifica también la prudencia del viajero a través de los raudales del conocimiento. Señoras y señores, los viejos eran pueblos sabios. Hace dos mil quinientos años, cuenta Heródoto que para reconstruir a Grecia después de la guerra del pelo por Jesús, no buscaron el apoyo de los estrategas del conflicto, sino las reflexiones de un sabio del conocimiento, del plató que había reducido sus necesidades personales a la mini-expensión con tal de recoger en la academia las lecciones de Sócrates, quien no sabía leer ni escribir, sólo sabía pensar. Este foro quiere repetir a escala y a distancia aquellas experiencias de conocimiento expresadas experiencias de conocimiento expresadas en la elocuente historiadora Diana Uribe y el educador jesuita Leonardo Rencún, el brillante escritora y periodista María Jimena Duzán, y el polémico y delicioso novelista Daniel Sáper Pizal, en los profundos analistas Ricardo Silva y León Valencia, es guerrillero, gran escritor y el denso y versátil embajador de España Ramón Gandairas. Bienvenidas, bienvenidos, el conocimiento se abre como una crisálida, tiene la palabra Diana y el Padre Ricón como preámbulo de esta tarde de pensamiento y de conocimiento. Muchas gracias. Con Diana nos hemos encontrado para conversar sobre este conversatorio y he descubierto en ella, además de todas sus dones que conocemos nosotros, otro don, y es que es una verdadera maestra, que todo lo que conoce siente la obligación de compartirlo con los demás. Diana tiene el encanto de ser una mujer culta, de ser una mujer sabia, porque lo que sabe, como lo acabo de decirlo, transmite con sencillez y con mucha amenidad. Un maestro es alguien que cada vez que uno se encuentra con él, deja una enseñanza para la vida, y creo que esa es nuestra experiencia con Diana, cuando la escuchamos en la radio, cuando tenemos la oportunidad de compartir con ella. Vamos a hablar del asunto, y el asunto es conflicto, es violencia, es guerra. Palabras aparentemente sinónimas, pero que exactamente no significan lo mismo. Yo pienso que el conflicto es inherente a la naturaleza humana, toda nuestra vida está marcada por el conflicto. Otra cosa es la violencia, y otra, peor aún, es la guerra. Creo que nos acostumbramos a vivir en medio de un contexto violento. Y ahí está el asunto, porque me parece aún más grave es que nos habíamos vuelto insensibles ante tanta sangre derramada, ante tantas lágrimas, ante tantas víctimas, ante tanto dolor. No nos extraña que los medios hablan diarios de muertes violentas. Más bien nos extrañamos el día en que no se repiste. Alguien decía que nos hemos vuelto vampiros, sedientos de sangre, y otros más refinados dicen que somos una sociedad necrófila. Es difícil, y lo sabemos nosotros por experiencia, encontrar en el país familias, personas que no hayan sufrido de alguna manera los rigores de las violencias. Desde la violencia intrafamiliar, o la del bullying en la escuela, las sutiles violencias de la vida laboral, la de todos los días en la convivencia humana, la de la inseguridad en las calles, ¿verdad?, que mata por lo malo celular, por despojar de unas cuantas monedas, porque no se le miró bien, porque se le atravesó con el auto. Y claro, esa otra violencia que generaron las luchas políticas partidistas, y después la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico, las BACRI, y, en fin, más recientemente estas casas de pique. Se han hecho estudios sobre nuestra situación. Y entonces nos preguntamos, y ayer charlamos de eso con Diana, ¿la naturaleza del colombiano es per se violenta? ¿Estamos condenados a ser una nación marcada por la violencia? ¿Qué nos ha llevado a estar donde estamos? Un país de tantos contrastes, y contrastes tan radicales, un país tan rico y tan pobre, somos tan acogedores, pero tan intolerantes, tan gestivos, pero tan violentos, tan cultos en la teoría, pero a veces tan estúpidos en el proceder, tan creyentes de corazón, pero tan ateos en la práctica. Como escuela, globalmente nos cuestionamos al respecto, porque los protagonistas de uno y otro lado, mando, clase, poder, como queramos llamar, pues se han formado en las aulas de la escuela, en la mayoría. ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué ha pasado en el acto educativo? Que no hemos logrado dejar una impronta de paz en sus gentes y en sus corazones. Y es ahí cuando me atrevo a lanzar algunas hipótesis, podrían ser algunas más. De hecho, ahora, con Diana veríamos algunas otras. Por ejemplo, enfatizamos más lo individual sobre lo comunitario. Dimos más importancia a la moral de máximos que a los mínimos éticos. Promovimos una competencia manzana, que consiste en ganar, así tengamos que pasar por encima de los otros. Consideramos y lo aprobamos y lo aplaudimos, que el ser vivo o avispado es más provechoso que respetar el orden, la disciplina, la fila. Exaltamos la eternidad sobre la autonomía. Valoramos quizás más la dependencia sobre la libertad auténtica. Quizás aprendimos a copiar y a imitar más que a crear. Creímos que quien es pobre es porque es perezoso. Admiramos a otros como líderes, pero hemos dudado en nuestras propias capacidades para hacerlo también. Generamos una esquizofrenia entre fe y vida. Esto que parece un elenco, es decir, o incluso somos, o menos nada entiendo, que podríamos ampliarlo, la verdad es que se convierte, en mi modo de ver, en un cargo definitivo para todo lo que nos está sucediendo. La paz no resulta de la noche a la mañana, como un fruto jugoso. Toma su tiempo para madurar y crecer. Y hay que construirla. En ese sentido es un don, pero a la vez también es una tarea. No es una invitación a la pacibilidad ni al pacifismo acomodado. La paz supone valentía, supone constancia, tenacidad, sacrificio. La paz es fruto de la justicia. Ahora bien, nosotros como educadores tenemos ese desafío enorme de querer educar para la paz. Pero eso requiere que la escuela en la que trabajamos esté inserta en el contexto real donde vivimos. O sea, es una escuela encerrada en la campana de cristal de espaldas a la realidad. Claro, es mucho más cómodo tener una cantidad de datos en la cabeza que hacer un análisis crítico de la realidad. Por eso es un proceso que debe estar patente y atravesando todo el currículum. Es decir, todo eso que intencionalmente educa en razón de una propuesta educativa, no solamente el plan de estudios. Y en ese sentido implica para nosotros los educadores comprometer a los otros actores que rodean a la escuela. En concreto, a la familia y por supuesto a la sociedad. Soy un convencido de ello. ¿Qué debería entonces fomentarse desde la familia y desde la escuela? Porque es que sería inuso y equívoco además pretender que desde la escuela vamos a educar y vamos a construir la paz. Cuando eso se hace, se construye, se trabaja desde la familia, desde el hogar, primigenia, primariamente. Y voy a plantearlo desde unos valores. De unos valores que sabemos que están ahí, pero que hay que trabajarlos. Valores como la seguridad, el afecto, el bienestar. Todos sabemos que desde los primeros años de vida los niños deben experimentar eso. Sentirse amados, sentirse acogidos, sentirse adaptados, sentirse seguros. Es fundamental. Ese buen comienzo es la siembra de un buen futuro también. Y eso es un trabajo que hay que hacer desde la familia. Por supuesto que todo el asunto de ética y valores que está tan manido hoy en la educación tan trajinal. Hoy que acaríamos mucho sobre el asunto y parece que parecía más bien que lo encontramos como una fórmula para hacerlo efectivamente. La ética y el asunto de la ética y los valores no es una cátedra más sobre el plan de estudios no es un relleno, es algo superante importante. Por supuesto que nos olvidamos que el asunto no está tanto en las pláticas o en el que esté en el plan de estudios o en los discursos elocuentes o en las cantaletas que se echan en el colegio o en las humilidades del púlpito, sino en la fuerza del testimonio. Porque todos sabemos que son los valores vividos más que los proclamados pues que realmente dejan huella muy pronta en nuestra vida. El asunto tenemos que trabajar muy seriamente el asunto de la autonomía y de la libertad responsable. Acordes con la psicología evolutiva respetando esas etapas del desarrollo moral procesualmente hay que ir caminando hacia el ejercicio efectivo de la autonomía y de la libertad responsable. Me parece que hay exabruptos pedagógicos cuando pretendemos tratar a los infantes como si fueran adultos y a los adultos como si fueran los niños, como si fueran niños. Un cuarto asunto parece que consiste en promover los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes que generan esos derechos también. Los derechos humanos son un patrimonio ético de la humanidad y el cumplimiento del deber es su prueba más fiaciente. Casi siempre lamentablemente apelamos más a los primeros enfatizamos más el asunto de los derechos pero casi nunca hablamos de los segundos de los deberes. otro asunto que me parece muy importante es el respeto y la apertura de la diversidad y la pluralidad. No basta ser tolerantes y ser pacientes es muy importante reconocernos distintos valorar la actividad el otro es diverso el otro es distinto el otro piensa diferente de lo que yo pienso pero merece todo mi respeto y mi valoración. Y en esa misma dirección valorar los débiles y las minorías en el mismo entorno escolar quizás desde el mismo entorno familiar se puede constatar que hay unos que son débiles en razón de su edad en razón de su salud en razón de su misión socioeconómica en razón de la etnia bueno esos que muchas veces han sido considerados los perdedores de la historia son importantes y su palabra vale. Se habla mucho del diálogo bueno pues el diálogo efectivamente hay que trabajarlo y eso supone capacidad de escucha pero sobre todo supone un comunicarse de forma sincera clara directa donde honestamente en un diálogo constructivo se busque la verdad y a propósito de la verdad verdad y honestidad van juntas hay que valorar promover y felicitar siempre el decir la verdad cueste lo que cueste ser transparentes diáforos honestos en una sociedad desafortunadamente hipócrita y mentirosa falsa y engañosa antivalores que deberían ser proscritos la equidad y la justicia este mundo fue hecho para todos nosotros y para que todo lo sustituemos lo gocemos y lo disfrutemos lo que duele y lo sabemos bien es que unos pocos quieran tenerlo todo y que las grandes mayorías no tengan práctica de nada nuestro país se caracteriza por ser uno de los más iniquitativos del mundo y eso no nos puede dejar tranquilos en la escuela eso no puede pasar en vano el asunto de la solidaridad parece que lo que le sucede a los otros a nosotros nos afecta irremediablemente imposible ser indiferentes ante lo que pasa a nuestro alrededor no nos podemos acostumbrar a ello la no violencia activa trabajaron tanto Martin Luther King Gandhi ¿verdad? para mencionar algunos de sus autores de sus protagonistas más relevantes esa capacidad de afrontar los conflictos sin rodeos sin diplomacias hay que tenerle miedo al conflicto hay que ofrecer alternativas sin agresiones haciendo sentir la fuerza de la verdad apelando a esas conciencias aletargadas cuestionando poderosos si es necesario hacer tan valer imperios lograr conquistas quizás no que mal y finalmente pienso yo podría ser más también ya pensando en el valor de la trascendencia de la condición de cura pues hace que no dé duda el resultado de la trascendencia como mera dimensiones esenciales del ser humano muy importante bueno quizás por allí puede salir la reconciliación y el perdón aunque no necesariamente tiene una connotación confesional por supuesto pero desde el hogar y la escuela aprender a transformar y solucionar los conflictos es apremiado hacer sentir la grandeza del perdón y la reconciliación exaltar la novedad de quienes son capaces de hacer hacer notar esa interna satisfacción que produce volver al encuentro del otro con el otro ese otro que era mi enemigo ese otro que yo no toleraba ese otro que yo lo aceptaba ese otro que me hizo daño y que y que puedo respetar que puedo aceptar que puedo llegar a creer si algo de esto se viviese y se pusiese en práctica pienso yo creo que nuestras familias nuestras escuelas podrían ser auténticos como hemos denominado territorio de paz o sea escenarios donde convivimos seres humanos siempre debes estar bien es verdad siempre perfectibles siempre dispuestos a crecer y amablar supone no negar supone no ignorar los conflictos cotidianos sino transformarlos hasta convertirlos en oportunidades de crecimiento de calidad de vida buenas noches es muy importante que estemos reunidos aquí este es el momento la hora para estar reunidos hablando de esto es importante saber que esto es trascendental lo que estamos haciendo acá cuando estábamos hablando con el padre Leonardo lo primero que teníamos en común es que somos educadores yo empecé como docente en noveno décimo y once trabajé mucho tiempo con adolescentes y el trabajar con adolescentes me dio la capacidad comunicativa y de lenguaje para poder hacer asequible las ideas ellos son mis maestros siempre fueron mis maestros la paz se verifica en el aula es ahí en el patio de recreo donde la paz existe o no existe es la instancia última de verificación si hay un nivel de convivencia ahí o no entonces yo quería pasar del espacio del aula sin salirme de ahí pero pasar del espacio del aula al espacio de la historia lo primero que yo creo vehementemente y lo creo a través de todos los ejemplos históricos que yo vengo estudiando desde hace muchos años desde antes que para la paz fuera siquiera una posibilidad acá esto lo digo duro y lo repito no hay pueblos condenados no existe ningún pueblo que no tenga la capacidad para resignificar sus paradigmas y montarse otro los paradigmas o los derroteros con que los pueblos seguían son construcciones humanas y lo mismo que uno se inventa una maloca se puede inventar una mejor chévere hace 20 años se hizo el genocidio de Ruanda en abril los ruandeses primero ellos cuando nosotros hablamos acá de la imposibilidad del perdón ellos se mataron 850 mil personas a machete en el mes de abril el exterminio casi de la etnia Tutsi a manos de la etnia Jutra los ruandeses llegaron a la conclusión de que el mundo se había globalizado y se había vuelto empresarial y ellos se habían ahogado en sangre los ruandeses llegaron a la conclusión de que no había más tiempo para matarse que una sociedad no puede seguir matándose y para poder salir adelante se perdonaron hicieron la metodología de la comisión de la verdad y la reconciliación y el proceso surafricano Mandela es un tutu crearon una metodología y crearon una metodología del perdón y de la reconciliación sobre la base de la catasis y de la verdad entonces esta gente cogió la metodología de los surafricanos se la aplicaron ellos yo les digo perdonar 850 mil personas de todas las familias matadas a machete es bastante más de lo que nosotros tenemos que perdonar a pesar de lo duro que haya sido lo que hayamos vivido se los aseguro ellos eran 4 millones esto es casi una cuarta parte de la población lo que se mató de esa manera tan brutal en el mes de abril y después empezaron a cambiar los referentes y mandaron a todos los chicos a estudiar modelos de negocios y trajeron gente que supiera de modelos de negocios y se pusieron a ver como generaban una sociedad próspera y cambiaron las armas y los imaginarios de los guerreros por computadores y por significación de empresarios y de comunitarios y la India mandó la banda ancha de internet al África Oriental eso les dio la conectividad para poder hacer viable su modelo hoy 20 años después del genocidio de Ruanda son un ejemplo de estabilidad de viabilidad en el África Oriental dicen han llegado los chismes que hasta se han vuelto familias juntos de tutsis y de hutus porque mucha gente murió y empezaron a reorganizarse como familias había una mujer que vino acá que se llamaba Inmaculé que decía que ella estuvo tres meses en un baño con otras siete mujeres mientras mataban a toda la gente de su aldea de su pueblo y ella pensaba cada vez que que iba a hacer con un hutu cuando lo tuviera enfrente que cantidad de maldades le iba a hacer y el pensamiento le dolió la cabeza y volví a pensar otra peor y le dolió el estómago y al cabo de un tiempo digo si pensar en hacer esos actos me duele el cuerpo con toda seguridad de realizarlo no me va a dar ningún tipo de gratificación ella salió de ese baño y se fue donde el hombre que había matado a su familia y lo perdonó y los dos se fueron por Ruanda creando un ejemplo a partir de la experiencia tan dura que les había pasado a ellos inclusive los juntos decían que toda esa gente que mataron les empezó a hacer una falta terrible porque quedó deshabitado el país que les hacían falta aquellas personas que habían sido víctimas del genocidio entonces ejemplos históricos mucho más graves el nuestro es un conflicto grave pero no es ni el más grave de la historia ni el primero que se inventó ni el único que no tiene salida es una falsedad creer que los colombianos por alguna naturaleza alimenticia o genética si no somos capaces de resolver un conflicto hombre si eso no sostiene el análisis de la razón o si no se acabaron las guerras no se habría acabado la segunda guerra mundial ni las cruzadas si las guerras se acaban hay momentos que se acaban donde parece que sí y la gente sale se acabó la guerra civil española se acabó mata un millón de personas en tres años y un millón de ciudades se acabó entonces hay un momento en que la historia brinda como estaba diciendo el presidente la paz o si no no se hubieran acabado ni las guerras ni las de Troya ni las de la antigüedad las guerras se acaban y la gente tiene que cambiar de paradigmas entonces eso es una cosa posible y real en Irlanda las madres dejaron de querer tener vengadores para querer tener nietos porque cada generación tenía que protagonizar una rebelión fallida de antemano contra los ingleses y entonces estaba el cuento de que iba el muchacho al colegio y le decían que ahí en esa esquina hayan ahorcado al primo Patrick y que a él le tocaba vengar al primo Patrick y el tipo con el primo Patrick entre el morral fue complicado un día la mamá dijo yo lo que quiero es que usted tenga un hijo y yo tenga un nieto y no venga al primo Patrick y así ¿qué hacemos? entonces los hijos una generación de muchachos que corresponde a la generación del grupo musical U2 decide negarse a recibir la torcha de la siguiente guerra decide que ellos ya no entienden esa guerra esto es súper importante que la guerra satura que la guerra no resuelve los conflictos sino que ella se reproduce a sí misma entonces estos pelados dicen nosotros no queremos esa guerra no es nuestra no la entendemos hay un disco de U2 que se llama War Guerra y una canción que se llama como una canción Like a Song ahí dicen que ellos no aceptan tener brazaletes que les digan a quién odiar que todo el mundo ha perdido pero que quién ha ganado que ellos no aceptan eso más que no les digan a quién tienen que odiar que ellos no quieren odiar a nadie esa conjunción de las madres que quieren miembros porque es que tocaba tener 14 muchachitos porque por ahí 6 le mataban y otros 4 se iban para quedarse con un par de gatos tenía que tener 14 porque Irlanda no era viable entonces todo el mundo se iba todo el mundo se iba cuando tenía paticas ya se iba o sea hay que tener un chorre de gente para poderse quedar con alguien en la vejez porque los que no les mataban hasta los 23 se iban entonces como la guerra de Irlanda es un conflicto de 500 años y es un conflicto donde el odio constituyó una identidad la gente se definía en tanto odiaba al católico o al protestante y ellos que duraron ese conflicto más viejo que nos tocó de la era moderna que arranca desde Reque VIII esta gente que se mató y ellos se mataron con gusto con gana con esfuerzo con empeño ellos se pusieron en la ponían una bomba y la bomba para los paramédicos que iban a auxiliar a los heridos eso es una táctica de vida y la de los paramilitares protestantes esta de las torturas ellos de verdad le pusieron entusiasmo a la guerra se lo pusieron durante 500 años y llegaron a la conclusión de que no les funcionó que no era viable y pongo ese ejemplo porque es un ejemplo extremo ahí están los irlandeses teniendo una sociedad viable eso no soluciona mágicamente los problemas pero los hace visibles y se pueden solucionar cuando no están bajo el todo el humo y hay una cosa que la que quiero yo ser muy enfaticado hoy también es muy importante en el caso también de Sudáfrica y en el caso de Irlanda también en el de Ruanda transformar transformar el concepto de venganza la venganza es muy avalada el vengador normalmente se le tiene como un ser de honor que está legitimado de antemano para su venganza entonces resulta que primero la venganza dicen que es un bosque por donde se puede entrar por cualquier lado pero no se puede salir de ahí una persona nunca se encuentra lo suficientemente vengada como para que amanezca y diga oye si que estoy vengado oye me amanecí vengadísimo pero si algún día llega a sentir tal satisfacción el otro tendrá sobradas razones para empezar la siguiente venganza entonces la venganza a partir del 11 de septiembre la venganza se avaló como un método legítimo a Jodie Foster no se le pudo volver a hablar porque eso se da contra el que la salude hubo inclusive películas como la de Río Místico donde ni siquiera es importante si el tipo era el que realmente había matado la hija de Champagne sino que había que vengarse de alguien aunque no fue ni siquiera el autor la venganza como imaginario de poder de superioridad de inclusive de presteza moral eterniza los odios hace que una generación herede los odios de la otra y hace que los conflictos no tengan salida el reguero de venganzas que hay aquí y al que le quitaron las gallinas con el que le quitaron la tierra con el que se la quitó bueno ya no se sabe quién fue primero si el huevo o la gallina porque ya hace mucho tiempo que el rosario de venganzas se enredó en sí mismo los fines y los medios no son separables decían Gandhi y Martin Luther King no se pueden tener grandes ideales y ruinos métodos entonces el tema de la venganza y esto en el bullying y esto en el aula es miñito no se ve si a usted le dan devuelva porque si no le la van a velar esta educación individualista de que a mi pelado no le peguen y que para eso mi pelado le pegue a los es preferible que le peguen a los otros a que le peguen a él es la simiente de una cadena de venganzas el que la hace la paga conmigo nadie se mete a mi eso si va a saber quien soy yo las palabras cotidianas que tenemos de venganza son muchas ese digamos antivalor hay que transformarlo lo mismo que el de la corrupción porque con él no se puede hacer nada y la manera que los surafricanos nos enseñaron una metodología cuando Mandela sale de la cárcel él dice le dice a los blancos que habían hecho un régimen de los más horribles que recuerde la historia humana el apartheid los perdono y los necesito para crear una nueva surafrica nadie se tiene que ir de aquí y empezaron a nivelar los colegios la educación Bantu era una educación hecha deliberadamente para degradar a la raza negra no les enseñaban matemáticas y esto no es ninguna caricatura para que no pudieran contar las riquezas que tenía en su áfrica en oro y en diamante y a los blancos se les daba una educación de élite nivelar esa educación en 20 años pues todavía eso toma más tiempo pero empezar por hacer las aulas mixtas cuando les digo que esto se verifique en el patio de los colegios les digo que en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos la pelea más grande de todas fue por el derecho a la educación internacional mixta de los colegios los niños tenían que ser custodiados por la guardia nacional para salir al recreo en el sur de los Estados Unidos se paraban frente a los colegios para que no entraran los niños fue la lucha más dura poderse meter blancos y negros en un salón de clase por eso es que les digo ahí se verifica esto entonces bueno ya se nos acaba el tiempo porque vienen muchas historias pero yo quería que les quedara claro que no hay pueblos condenados que la venganza no nos sirve para nada que en el aula se verifica realmente la viabilidad de un proceso y que esta es una construcción de todos ahora para poder perdonar lo que nosotros vamos a tener que perdonar en el momento en que estemos en ese punto hay que empezar por perdonar a los hermanos y al primo porque si usted no puede perdonar al amigo pues más difícil le va a quedar perdonar digamos cosas grandes ese perdón es así con el vecino con el primo con el amigo con la novia y con el novio ahí empieza el perdón el perdón empieza por todos nosotros y la paz empieza por todos nosotros porque no es un asunto solo de una negociación que también es un asunto que tenemos que tener todos y repito lo que decían en Irlanda cuando el plebiscito ya para terminar estamos así de cerca así de cerca cuando decía Tony Blair en el momento en que él fue una pieza clave de la paz en Irlanda después le metió las patas en Irán pero eso lo trabaja pero el tipo decía estamos así de cerca de una paz como nunca antes lo hemos estado estamos dispuestos a perder esa oportunidad lo decía cuando había que ratificar los acuerdos puede pasar otra generación antes de que nosotros tengamos esta cercanía a un proceso de paz estaríamos dispuestos a matar otra generación cuánta gente ha muerto desde que falló la mesa del Caguano cuántos colombianos han muerto los paisas dicen ellos hablan de Medellín de un millón de personas en Antioquia se manejan esas cifras en Antioquia entonces nosotros estaríamos dispuestos a matar otra generación por no aprovechar esta oportunidad histórica este es el momento usted es la obra esta es la generación y nosotros los agentes de esta posibilidad eso era lo que les quería decir hoy para seguir con todo lo que tenemos que contarnos y muchas gracias por la presencia de todos ustedes Daniel Sanfer Pizano periodista y escritor y al también periodista y escritor Ricardo Silva así damos inicio al conversatorio La búsqueda de la paz en Colombia usted tiene que preguntarle a Daniel si quiere si no quiere no puede todo mi vida quiero la respuesta bueno muchísimas gracias por esta invitación ahí hay otro micrófono de tránsito muy bien ya tengamos vamos llegando a rengo entonces la idea es que yo le hago la pregunta a Daniel o voy ante Daniel y la respondo y después hay un juego que le pregunto ¿no es verdad? no, no, no después yo le pregunto ¿qué características debe tener la paz buscada en Colombia? mi querido Daniel muchas gracias buenas noches antes de responder esta pregunta yo les voy a contar que ayer fue 9 de junio 9 de abril ese vale ese vale en la respuesta decía 9 de junio fue 9 de abril y se cumplieron 66 años de aquella jornada trágica que fue asesinado por el día de ser gaitano yo recordé que ese día yo tenía menos de 3 años yo nací el 8 de junio de 1945 o sea que tenía menos de 3 años y recuerdo como si hubiera sido ayer los días recuerdo trozos de los días del 9 de abril es decir recuerdo que vivíamos en una casa un poco aislada ahora estaba llena de edificios de esa zona en la carrera quinta con la calle 72 y decía que era una casa un poco peligrosa porque daba contra un lote entonces recuerdo que mi papá puso contra las puertas unas alacenas y sillas y sofás por si asaltaban la casa y a mi me llevaron a dormir con mi papá y mi mamá en un colchoncito pequeño y yo veía un radio que en esa época tenía un ojo verde grande de sintonía que se estaba bien sintonizado era muy intenso de color y sonador se dijo un día porque había que oír el toque de queda pues cuando oíamos el toque de queda repito yo tenía 3 años o menos de 3 años entonces ya me decían bueno ahora sí hay que dormir porque ya son el toque de queda este es el recuerdo más antiguo que tengo el recuerdo más antiguo y ya era un recuerdo de una jornada violenta yo soy colombiano que cumplirá pues ya les dije la edad cumplirá muy pronto 69 años de edad y recuerdo muchísimas jornadas violentas esa es la primera la más dejada pero yo he crecido como han crecido varias generaciones de colombianos y como ha crecido la generación mía evidentemente rodeada de hechos trágicos también recuerdo que unos pocos años después debía ser el año 52 tenemos una finca Puzagasugá y en un momento dado subieron pero no puedo olvidarme todavía me estremezco tres niños muertos en una especie de angarillas los llevaban habían sido destrozados y decían que había estallado una bomba que habían dejado o ya caído y no había estallado un potrero y estos niños la habían golpeado con un hacha o algo así y estalló y había muerto y también recuerdo que por esa misma época en la misma finca Puzagasugá llegaron un día en unos tíos míos desde Bogotá y le dijeron a mi mamá en ese momento mi papá estaba él trabajaba en una empresa internacional entonces no estaba en Colombia le dijeron mete todas las cosas entre el carro y mete los niños éramos tres en esa época porque nos vamos para Bogotá porque resulta que están bajando los chulavitas lo digo con absoluta desapasión no estoy militando en ningún bando los chulavitas en esa época eran una banda paramilitar al servicio de determinado partido en Colombia y se supone que estaban atacando a los pueblos liberales yo recuerdo también que debía tener seis o siete años que metieron los tres niños entre el carro con lo que pudieron y mi mamá se fue encaravanada pues con esos niños porque se supone que Puzagasugá era un pueblo liberal que le iban a asaltar los chulavitas siete años es otro recuerdo que tengo de violencia y tengo muchos más cuando ya crecí fui universitario fui amigo conocí a un sacerdote fui amigo de él lo entrevisté para el tiempo ya estaba trabajando en el tiempo se llamaba Camilo Torres hicimos buenas migas era un tipo muy simpático realmente luego se metió a la guerrilla en el primer combate y murió recuerdo a un líder estudiantil que nos admiró mucho a todos los que éramos estudiantes en esa época porque organizó desde Bucaramanga un paro nacional de estudiantes se llamaba Jaime Arenas luego también se fue para la guerrilla desertó la guerrilla y lo mataron en una calle de Bogotá con los enviados por el LLGN años después sigo recordando la historia personal mía tuve que salir por amenazas del país y vivir en España que ha sido mi segunda patria mi segunda tierra donde sigo intermitentemente y allí me enteré de que un compañero mío de trabajo y entrañable amigo de la universidad que se llamaba Luis Carlos Galán había sido asesinado por un narcotráfico años después en Colombia secuestraron a mi mejor amigo que se llamaba Guillermo Cortés la chiva muchas personas aquí presentes como presidente de Tancur un tipo de bien un tipo que no no decían daño a nadie aficionado al fútbol muy divertido lo secuestraron lo secuestró una banda que tenía una especie de licencia para secuestrar en una zona de Cundinamarca y venderle a la alfarca a los secuestrados siete meses estuvo secuestrado milagrosamente lo rescataron pero también tengo esa vivencia de Guillermo Cortés a los setenta y tantos años recorriendo por las noches los montes porque estaba secuestrado después tengo una vivencia más cercana que es la única vez que he estado en alguna operación de rescate o de visita a alguna persona que esté alzada en armas que fue a acompañar a Piedad Córdoba a rescatar unos entre comillas rehenes es decir unos secuestrados de las FARC fui con ella hubo el comportamiento del gobierno fue tal que hubiera podido matarnos a los que íbamos a rescatar a los rehenes y a los rehenes de paso también es otro recuerdo que tengo violencia también y últimamente he estado vinculado emocionalmente y informativamente por determinadas razones a la rehabilitación del salado una población en los montes de María de Bolívar donde fueron asesinados treinta y pico personas en el campo de fútbol y enterrados allí mismo treinta y pico campesinos porque en un momento dado un grupo paranita resolvió que colaboraban con la guerrilla la colaboración consistía en que si pasaba la guerrilla y ellos no les daban unos pollos o lo que fuera los mataban por no colaborar y si los daban entonces los mataban los paramilitares por colaborar de modo que mi vida en 69 hemos estado sin nada todo el tiempo por la violencia he tenido momentos muy placenteros naturalmente mil cosas sino era difícil que pudiera estar aquí sentado pero he sido un colombiano nacido en la mitad del siglo y estoy envejeciendo y jugando los minutos ochenta por ahí del partido siempre designado por la violencia yo estoy aquí y no soy experto en nada no soy experto ni en en historia como la estupenda conferencia que nos dio Diana ni en biolentología que los hay muy expertos ni en sociología ni en nada yo estoy centrado aquí porque lo que no quiero es que ni mis hijos ni mis nietos ni mis bisnietos que espero lleguen pronto vayan a tener esa vida signada por la violencia durante tanto tiempo de modo que acepté venir para eso para decir no quiero que los condiscípulos de ellos tampoco lo tengan no quiero que ningún colombiano tenga que vivir en una vida que está escarronada por hitos violentos y sangrientos como la de mi generación de modo que por eso estoy para decirles que creo que podemos hacer la paz es más que creo que tenemos el deber de hacer la paz aportando lo que sea necesario para ello y que no lo hacemos por nosotros tenemos que hacerlo por las personas que vienen detrás de nosotros gracias ¿cuál ha sido su experiencia personal y profesional en el proceso de búsqueda de la paz en Colombia? bueno muchísimas gracias yo infortunadamente no les puedo contar como Daniel que pasó el 9 de abril porque no había nacido pero desafortunadamente me ha tocado pasar muchas dramas he padecido la violencia en carne propia y yo diría que soy una sobreviviente de esta guerra y como todas las sobrevivientes de esta guerra de muchas formas de muchas maneras durante toda mi vida tengo 53 años y nunca me imaginé que me iba a golpear en la vida como me golpeó pero me golpeó soy parte de lo que me pasó de lo que me ha pasado y de alguna manera me sintonizo con todas las personas que han sido víctimas en esta guerra Diana decía que que las guerras terminan drama de la guerra colombiana es que para muchos terminó para muchos terminó para muchos es más para muchos no existe el gobierno el presidente dice que ellos ganaron la guerra y que no hay y que ya no hay para otros la guerra persiste existe y en el fondo yo después de ver tantas cosas yo sí creo que la guerra sigue y que cada vez la vemos menos y que uno de los problemas que tiene esta guerra en Colombia a diferencia de todas las guerras que yo he conocido del siglo XX por lo menos es que es una guerra que cada vez se ve menos la vemos quienes las que somos víctimas de esta guerra yo hoy estuve en una reunión de víctimas y me impresionó porque cuando ustedes encuentran y cogen todas las encuestas que hay hoy cogen cualquier encuesta y según los encuestadores que son los que ahora nos dicen cómo pensamos los colombianos cosa que es totalmente absurda porque no es cierto tampoco es una fotografía mal y curada como decía creo que lo decía creo que era el laureano yo no sé quién decía que a él le gustaban solamente las encuestas que se podían manipular personalmente o sea que de resto las encuestas no tenían ningún valor pero a lo que yo voy es que en todas esas preguntas en todas esas encuestas hay una pregunta la pregunta es ¿usted quiere la paz? no la pregunta no es ¿usted está de acuerdo con el proceso de paz que se lleva en La Habana por el presidente Santos? desde luego ya es una pregunta manipulada porque todos los que estén en contra del presidente Santos van a tener la palabra Habana también sugeren bueno total de acuerdo a las encuestas a todas las encuestas los colombianos no tenemos la paz según las encuestas pero yo les quiero decir una cosa yo me la he pasado en este país invierto todos los procesos de paz en carne propia comenzando por aquí el doctor Perisaldo presidente de Betacur es más me acuerdo voy a hacer una incidencia creo que estaba con usted también en la casa presidencial cuando cuando el propio presidente nos dijo venga que tenemos que contarle quiero contarle algo y nos llevó al baño y me dijo nos llevó al baño nos llevó al baño y nos dijo y nos llevó al baño si era con usted ¿a qué? yo solamente me acuerdo al baño yo del baño con usted no me acuerdo el presidente sí pues con usted no me acuerdo el presidente nos dijo nos contó algo que no nos va a contar pero nos llevó al baño porque tenía 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 el temor de que lo fueran a escuchar si de que lo estuvieran de que lo estuvieran de que lo estuvieran escuchando así como hoy pasa al presidente Santos es exactamente lo que dice ¿por qué? porque estaban buscando el proceso de paz estaban buscando la paz o sea esto no es una cosa pero digamos no solamente eso yo he cubierto ese proceso me tocó ver todo lo que pasó con el proceso de la VIB y me tocó ver todo el proceso que pasó con el M19 y también fui víctima de todo este proceso que pasó no solamente a raíz de los procesos de paz sino lo que nos pasó con Pablo Escobar y el narcotráfico y su alianza malévola con todos estos grupos de extrema derecha padecí en carne propia y ya en un carno toda la gente que yo conocí o sea la idea de que nosotros queríamos este país cuando yo era joven tenía 15 años 16 años 17 años cuando entré a la universidad yo decía bueno este país puede cambiar este país puede hacer cosas distintas y resulta que me estrellé con este país monstruoso en donde se estaba incubando esta violencia que todavía hoy no cese entonces digamos el haber tenido tan pobres digamos tantas muertes a mi me ha cambiado mucho debo ser sincero en ese sentido nunca me imaginé que yo a la edad de 25 años ya hubiera conocido tanta muerte o sea sin siquiera imaginarlo o sea mi familia cambió mi familia asesinaron a mi a mi hermana también a mi me tocó irme pero me pasó una cosa que me pasa siempre que hablo con las víctimas en general y es que somos las víctimas de este país las que más creemos en la democracia en la justicia o sea es increíble por alguna cosa que nos pasa a nosotros nosotros no nos volvimos como los violentos nosotros no nos volvimos como los victimarios nosotros como la gente que piensa que todos solo se soluciona montando un grupo paramilitar ya sea de izquierda o de derecha y esa es una de las cosas que yo he aprendido afortunadamente no lo he dicho desafortunadamente a punta de coñazos perdón la frase no en serio a punta de cosas que yo no debía o sea yo hubiera querido aprender todo esto de una manera mucho más civilizada pero me imagino que las guerras no son civilizadas sino que nos de gran como dice Ana Arendt y lo que sí he encontrado yo es que nosotros como sociedad y yo como periodista mi importancia o sea mi valor mi aporte es el de hacer consciente cada minuto que me queda o mi resta de la vida de que esto es una guerra primero de que si hay una guerra que hay un conflicto y que el conflicto nos está distorsionando todo porque el conflicto está estratificado aquí a las víctimas se les estratifica aquí hay víctimas de primera y de segunda clase aquí no se ve eso yo creo que la principal labor que tenemos nosotros pedagógica como periodista es decir mire esto es una guerra que nos está distorsionando nos está convirtiendo en seres humanos nos está convirtiendo en seres usted no se imagina por ejemplo que puede pensar la cantidad de víctimas que hay o que ha habido de atentados contra el ácido que han tenido que ver incluso con el conflicto armado con el conflicto armado hay una mujer impresionante a la que yo entrevisté hace mucho tiempo murió Angélica Bello fue la primera mujer líder que decidió salir a decir mire las mujeres somos víctimas del conflicto armado hace 60 años 70 años pero por el tema de la sociedad plantear nadie nos para ahora fue la primera mujer que sacó a las mujeres que han sido víctimas del ácido las sacó las volvió unas lideresas como dicen ahora que son las campeonas esa palabra y me impactó esa capacidad ese liderazgo de esta mujer pues esta mujer no pudo no pudo se suicidó y se suicidó porque nadie le importó nadie sabe quién es en el cabello nadie sabe quién es en el cabello esa mujer es una mujer muy importante que fue revictimizada por la sociedad que nunca vio nunca oyó eso es el gran dilema que tenemos cuando vivimos en una guerra y por eso ya para terminar antes de que termines que hoy tuve un día de víctimas de víctimas con toda la gente que se siente tan incomprendida y es decir que no nos acostumbramos a que si aquí no pasa nada pensemos que no pasa nada ¿si? este país es un país que hay que mirar más allá de lo que nos están diciendo los políticos los empresarios ¿si? este país es un país en guerra hay gente que hasta hace cinco años estaba diciendo que había que mirar que incluso había conflicto ¿se acuerdan? bueno ya ahora podemos decir que hay conflicto ahora hay que decir que este conflicto es un conflicto del hijo de madre es inmenso y que hay que solucionar y aquí para si no pues estaba pensando con lo que ustedes decían que yo soy de otra generación pero eso puede ser interesante porque lo primero que se me ocurrió es que querría hablar de mi mamá y de mi papá porque mi papá es un educador de toda la vida un profesor que pues desde los 18 años está dando clase primero en la Universidad Nacional en donde fue también cercano de Camilo Torres y mi mamá es una abogada que creció en una familia liberal pero tuvo un hermano su hermano se llamaba Alfonso Romero Buch que fue asesinado en la avenida Jiménez en el año 76 y ella misma fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado mucho tiempo luego mi mamá fue secretaria jurídica en el gobierno de Virgilio Barco y tenía entre muchas otras cosas entre sus funciones manejar las extradiciones entonces en en la casa pues no dormíamos porque ya no llegaba ponían carros bomba en el edificio todo esto mientras estábamos en el colegio y y era común tener puntos de encuentro por si estallaba una bomba entonces creo que aun cuando soy de otra generación si ha sido semejante la la sensación de que uno lo puede matar en que en Colombia uno lo puede matar en cualquier momento que no es tan remoto no es una posibilidad tan remota pues está latente dicho esto me parece que que mis papás han contribuido como han podido que haber sido profesor durante tantos años mi papá todavía lo es y todavía va a su clase creo que da como 20 horas de clase a la semana y y le encanta y está muy preocupado por por varios por varios textos que han estado saliendo en estos días por la muy buena investigación que hizo la fundación compartir por ejemplo la ha estado leyendo muy juiciosamente le gusta un libro que bordea peligrosamente la superación personal que se llama todo lo que aprendí lo aprendí en el kinder y lo cita hoy con mucha frecuencia y está de acuerdo en que todo lo importante se aprende en el kinder y y también me envió por email hace dos días un artículo de Rafael Argullol sobre la universidad y sobre cómo hoy día no sirve para nada y entonces creo que para cerrar y para y para pensar en en qué sentido puede tener la educación él diría mi papá diría algo como esto diría que que la fundación compartir tiene razón en que en que hay que devolverle la dignidad a los profesores devolverles la dignidad a los profesores que ese puesto en la sociedad perdió su prestigio perdió su importancia hace mucho tiempo y no hay nadie que haya tenido la voluntad aunque está sobre diagnosticado el problema nadie ha tenido la voluntad de devolverles a los profesores su lugar su dignidad en términos de salario en términos de preparación de respeto diría que el camino de los victimarios a las víctimas en Colombia está realmente despejado totalmente y que para eso hay que justamente usar la educación para que la gente tenga mucho que perder sería la idea para que la gente no mate tan fácil como mata hoy en día y la violencia no sea un empleo un oficio que citaba María Jimena Ana Arendt y a mí siempre que pienso en el problema de Colombia pienso en la expresión la banalidad del mal como el mal que se hace en Colombia porque sí por oficio porque uno puede entrar a la guerrilla como un trabajo o a los paramilitares como un trabajo y creo que la única manera de que esa no sea la mejor opción o la única opción es que haya una educación que de verdad consiga la equidad en la sociedad y para que esa educación funcione repito creo que el camino directo es devolverles la dignidad a los profesores y que los profesores vuelvan a ser el centro de la sociedad el personaje más importante de ahora hoy en día una especie de niñero a quienes los padres de familia tratan como como si ellos fueran sus clientes y son absolutamente despreciados yo fui profesor cinco años de colegio y vi el el proceso de cómo cómo se fue cómo fue cayendo el respeto por ese oficio y y creo que es la manera de la manera que tendría de conectar para estar a la altura de mis papás lo que yo he tratado de hacer porque durante muchos años fui mucho más escritor que periodista y pasé muy feliz inventándome ficciones lo que he hecho en estos últimos años es ser un poco más periodista y estar más atento de la realidad y tratar de decir todo lo que veo tal como lo veo eso ha sido mi contribución bueno muchas gracias y en nuestra agenda tenemos ahora el conversatorio la paz y la cohesión social con el director de la fundación paz y reconciliación Leo Valencia y Ramón Gandarias embajador de España no muchísimas gracias yo creo que estoy aquí simplemente porque el presidente Belisario de Tancur es tan encantado y tan estupendo que ha dicho que bueno por qué no tener a un embajador de España aunque sea Ramón Gandarias o sea que presidente muchísimas gracias y bueno pues es un tema que claro en España nos interesa profundamente España es un país que ha sufrido muchas guerras civiles muchas guerras civiles yo creo que hemos tenido cinco guerras civiles hemos tenido tres guerras civiles carlistas la guerra civil de 36 al 39 y quizás a lo mejor usted está en desacuerdo probablemente pero la guerra de independencia de América pues en cierto modo fue una guerra civil entre españoles pero no es muy correcto pero bueno no lo que les quiero decir lo que les quiero decir y no quiero provocar más es que bueno pues que nos ha costado muchísimo en España la reconciliación la armonía y el perdón ha sido muy duro muy difícil y muy largo ha tenido que morir el dictador Franco fin la sociedad ya había evolucionado incluso antes de su muerte pero ha sido después de eso que hemos empezado el gran proceso de reconciliación de perdón y de conciliación nacional y eso pues ha costado mucho trabajo mucho esfuerzo y es un esfuerzo cotidiano o sea no me lo decía hace un momento y ustedes en España ya han logrado superar esto pues es un la paz es que la reconciliación y el perdón y la integración es un esfuerzo cotidiano o sea nunca puedes decir que ya lo has logrado ¿no? y estamos sí claro efectivamente muy adelantados pero pero no no se lo ven enseguida el fanatismo la intolerancia que es práctica muy nuestra pues resurgia otra vez y hay que tener el enorme esfuerzo de la aceptación del contrario del respeto de la humildad que nos cuesta mucho que nos cuesta mucho y yo les digo que yo creo que este país es un país espléndido que yo llevo un poco tiempo en él pero que ya me ha entusiasmado y que es un país que no es no es único no es una excepción no es una cosa rara lo que les pasa y yo estoy seguro que están ustedes muy muy cerca de alcanzar un punto importantísimo para empezar una gran reconciliación y un gran futuro para este fantástico país que se lo merece y tendrán que hacer el esfuerzo a todos los niveles ¿no? porque no es solamente los negociadores sino es un esfuerzo a todos los niveles de toda la sociedad y yo creo que efectivamente como han dicho aquí que la verdad han sido muy brillantes los antecesores que esa educación de la paz de la convivencia de la tolerancia y el respeto pues no hay duda y por eso es una gran iniciativa de la santillana que empieza por supuesto en la casa pero empieza en la escuela y empieza muy muy desde el principio y si procuramos y educamos a nuestros hijos yo ya a nuestros nietos a mis nietos en el respeto en el respeto a sus compañeros y yo estoy seguro que también en eso estamos ayudando a edificar la paz y la cohesión en nuestros países pero en fin tú sabes mucho más yo he leído cierto tu libro que me ha gustado muchísimo es un libro de una sinceridad enorme de una gran valentía porque porque reconoces muchas cosas y yo estoy seguro que tú puedes explicar mucho más cómo se anda en el camino de la paz hace 20 años yo firmé un acuerdo de paz el 10 de abril de 1994 hacía parte del ejército de liberación nacional había estado en su comando central y salí con un grupo de amigos y amigos de compañeros de esa organización y le propuse buscar una negociación de paz y después de mucho esfuerzo la encontré y pudimos firmar un acuerdo de paz y claro esto es una fecha especial ese acuerdo cambió mi vida radicalmente y pude venir a vivir y a buscar no solo la paz mía la paz de mis amigos sino la paz del país es una vida un poco claro desgraciada porque si uno se dedica en la juventud a organizar una guerra y luego se dedica a los años adultos a tratar de desmontar esa guerra pues eso tiene su su desgracia enorme y eso es lo que he hecho después y hoy pues hay muchas coincidencias porque es 20 años también del premio Santillana y es casi 30 años son 30 años casi exactos en digamos de la firma de un acuerdo emblemático de paz que no se cumplió que no se pudo cumplir que fue del presidente del israelino de Tancur con con la asfalta fue por esos tiempos creo que fue marzo marzo de 1984 que se firma ese acuerdo digamos que estamos 30 años 20 años y yo siempre he tenido una gran admiración por el presidente de Tancur la tuve cuando estaba en la guerrilla y luego la he tenido siempre y eso es algo porque él se inventó un proceso de paz cuando no había guerra tuvo la lucidez de pensar en la paz cuando cuando era una paz preventiva era la idea de que eh parar la sangre antes que se derramara en este país y eso es más lúcido mucho más lúcido que parar la guerra cuando está la guerra como está ahora como estuvo en los años de 1995 a 2005 en el 84 si ustedes miran si alguien mira las curvas de violencia en Colombia eh no había esa guerra y menos había esa guerra cuando llegó a la presidencia en 1982 nosotros vivimos del 58 que terminó la violencia al 78 79 eh unos niveles de violencia muy bajos y de homicidios muy bajos y la guerrilla era una fuerza marginal una fuerza que estaba allá en las montañas y no había un narcotráfico no había llegado el narcotráfico pues eh eh la entrada de los años 80 fue el protagonismo de la guerrilla empezó ese protagonismo impresionante de la guerrilla y del narcotráfico y empezó la guerra de los 80 la guerra de los 80 que fueron grandes magnicidios fue cosas como el palacio de justicia después de que se firmó la paz cuando el presidente de Elisario de Tancur se fue rompiendo Paula finalmente esa regula pero después aún esos magnicidios que eran muy dolorosos porque era la muerte de personajes muy importantes para la vida nacional de toda una corte suprema de Galán de Jaramillo después fue que vino la guerra en 1995 después de un acuerdo también de una constituyente de 1995 a 2005 y eso es importante que ustedes lo sepan yo que me dediqué a contar al oficio desgraciado de contar muertos de contar desaparecidos de contar desplazados el 70% de las víctimas de los 50 años se produjo entre 1995 y 2005 y el año más violento en Colombia en 100 años fue el año 2001 eso está aquí cerquita la gran guerra la guerra se hizo entre 1905 y 2005 todavía la tenemos y está empezando otra vez a cuajarse un ciclo de violencia si no lo paramos ahora con esta negociación y cuando se pregunta y la pregunta que me hicieron para venir a contestar es bueno ¿qué implica la paz en Colombia? para hablar de la paz en Colombia para hablar de la paz hay que hablar de las dimensiones de esa guerra la comisión de memoria histórica de la cual honrosamente fui parte sin merecerlos porque también ahí tenía un dilema ético y es llamarme a una comisión de memoria histórica a mí que había estado en el conflicto y este libro que dice el embajador que ha leído es mis años de guerra lo escribí un poco con dos motivaciones para responder al presidente Uribe unas acusaciones públicas que me había hecho pero también para romper ese dilema es el dilema ético de alguien que lo llama a participar en una comisión de memoria cuando estuvo en el conflicto es el mismo dilema ético que he experimentado y la misma vergüenza que he experimentado en este reactivo que estuve acá cuando Daniel era Rosal cuando Romero hablaba desde la condición de personas que no han estado en la guerra de personas desde la condición de víctimas de esta confrontación yo estaba ya parado o sentado sintiendo que que mi condición es distinta yo estuve en el conflicto yo fui líder de un grupo guerrillero y este libro lo escribí también en ese momento para romper ese dilema ético contar lo que había lo que me había sucedido a mí lo que había hecho cómo había participado en esta guerra para poder tener recuperar alguna autoridad moral para participar en esa comisión de memoria histórica pues esa comisión de memoria histórica dice que hay 220 mil muertos dentro de este conflicto y dice que hay 6 millones de víctimas eso es un holocausto el mayor del hemisferio occidental aquí no se conocen guerras quizás ya no olviden pueda tener más claridad sobre las guerras pero después de la guerra se cesió norteamericano oído una guerra que ponga tal vez la del chat que mataron un millón de personas pero esa fue en el siglo XIX en el siglo XX no había una guerra como esta fíjense que las dictadoras del Cono Sur todas juntas no llegaron a 50 mil muertos la infamante dictadora de Pinochet tiene un saldo de 3.200 muertos y desaparecidos y nosotros ya hemos contado a cada 220 mil muertos como producto de esta guerra y 6 millones de personas la guerrilla ha estado en 242 municipios en los últimos 30 años después de ese fracaso en las negociaciones de paz en esos 242 municipios que ha estado pues representan el 20% de los municipios del país pero el 40% del territorio el 10% quizás un poco más de la población y parecería que es una guerra marginal en esos 242 municipios pero si ustedes notan esa guerra marginal ha capturado la agenda política del país la interna y la externa durante 30 años todas las elecciones presidenciales se refieren al conflicto a una decisión de paz o de guerra nosotros tenemos un fantasma que nos aprisiona que es esa confrontación muchas veces marginal que como decía María Jimena a veces no vemos que no quieren que veamos eso es una cosa durísima de eso estamos hablando de esa dimensión del conflicto y para enfrentarse a a solucionar este problema hay que hay que tenerlo primero con una con un con toda la claridad de lo que de lo que ha significado eso para el país para la cohesión social tenemos un país enemistado y un país muy extraño usted sabe que la seguridad democrática y el proyecto de acabar por la vía militar con la ESFAD un mal país y que la guerra ha unido al país en la opinión y en las élites y la paz lo divide es un país extraño quizás en ninguna parte puede ocurrir un hecho tan noble como unas negociaciones de paz dividan al país como lo tienen polarizado y dividido en cambio la apuesta de acabar con un actor armado por la vía militar lo una como estuvo unido el país alrededor del presidente Uribe reconozcámoslo yo que tengo una crítica muy dura al presidente Uribe reconozco eso que el país se unió para acabar con la ESFAD por la vía militar y se divide para acabar con la ESFAD por la vía negociada es extraño ¿no? ese país es el que tenemos un país fracturado y generar un proyecto de cohesión social es generar un propósito nacional generar un propósito nacional y un propósito nacional no el propósito de acabar con otra fuerza por la vía militar puede ser un propósito incluso legítimo pero no es un propósito noble un propósito nacional es un propósito noble terminar una guerra y terminar esta guerra en Colombia no es sacar no es llevar el país al cielo dice alguien sino sacarlo del infierno del infierno de la guerra el resto que tenemos ahora no es llevar este país al cielo es sacarlo del infierno y después y después veremos cómo tramitamos nuestros conflictos nuestras angustias cómo transformamos esto políticamente cómo los transformamos socialmente cómo hacemos redistribución de riqueza para mis amigos de izquierda que a veces sienten más el tema económico los TLC toda la inequidad yo siempre les digo nos engañen que eso que es tan importante para los marxistas que ha sido tan importante para la izquierda mundial eso es secundario en Colombia lo principal es terminar esta guerra porque y ahí yo quiero terminar con esto yo tengo siempre que explicar por qué me metí a la guerra porque me metí a la guerra de las manos de unos curas en el suroeste de Antioquia en una tierra cafetera y de las manos de un obispo yo no tenía ninguna no tenía ninguna venganza yo no había sufrido ningún acto de violencia en mi familia no había no era producto digamos de ningún resentimiento me metí y por qué esos sacerdotes fueron con un humanismo cristiano católico muy ascendado a trabajar con campesinos a trabajar con indígenas en la zona yo era un adolescente que estaba estudiando me encontré con ellos para hacer un trabajo social y empezamos a ser agredidos después de que acompañamos a estas comunidades indígenas y campesinas a reclamar tierra a reclamar salarios justos y por ahí nos fuimos enrumando hacia la guerra con estos sacerdotes yo me metí porque en esos valores que me llevaron de la teología de la liberación muy muy inspirada en Camilo Torres que ha sido mencionado acá los principales valores o los valores que estaban arriba eran la lucha contra la injusticia social la lucha por la participación por la inclusión política la lucha por la dignidad de sus campesinos y de los estudiantes con las cuales compartíamos y abajo estaba la vida en la escala de valores uno estaba dispuesto y nos enseñaron la teología de la liberación la idea que estábamos de que estas causas eran tan nobles que obligaban a arriesgar la vida propia lo cual es muy importante o o a cegar la de los demás y yo con esa escala de valores que me enseñaron estos sabedotes me fui a la guerra y en la guerra descubrí que realmente nada es más importante que en la vida viendo morir a mis amigos viendo caer la gente y viendo agredir a personas que eran para mí muy caras que eran afectos muy grandes por ejemplo mi propio grupo estando yo de comandante de ese grupo asesinó a un obispo en Arauca Monseñor Garamillo el ELN mi grupo que yo comandaba asesinó a un obispo en estado de defensión con el argumento de que era aliado de los militares que era un personaje de derecha que se ha propagando contra la guerrilla ese día ese día se rompió algo en mi corazón de una manera impresionante y ese día yo creo que definió mi salida de la guerrilla porque eran los mismos argumentos que estaban utilizando acá para matar a los de la Unión Patriótica que eran aliados de las FARC que pensaban como las FARC y yo les dije a los del grupo que era el frente a Bingo oiga miren que villanilla la supe ustedes eso mismo es lo que dicen allá frente a nuestros compañeros que están haciendo políticas sin armas no sabía una frase que después aprendí y que simboliza mucho en una guerra la condición de víctima no la 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 indefensión no la inocencia la condición de víctima la la indefensión no la inocencia a los de la Unión Patriótica que tenían nexos reales con las FARC que tenían ideologías compartidas con las FARC porque habían surgido de un proceso de paz no se les podía matar porque eran parlamentarios porque eran dirigentes políticos que estaban en la vida si había algo contra ellos había que perseguirlos legalmente judicializarlos y ese hecho para mí marcó la salida pero marcó un cambio de valores también y es lo más importante es la vida está por encima de la justicia social de cualquier valor de esos y por eso me vine a la paz pero hay algo más y esa sí es una pregunta muy fuerte que me he hecho siempre eso que sentí individualmente que lo pensé que lo sentí que me motivó a salirme de la guerra al lado de eso hay otra pregunta que siempre me he hecho en un país donde hay un grupo grupos humanos que durante 50, 60 años de manera permanente se han comprometido con la guerra hay una pregunta muy grande para ese país porque de verdad la decisión reina de cualquier ser humano es abrir su vida o se cargar de otro hay decisiones muy importantes en la vida casarse optar una carrera irse del país en fin hay muchas decisiones importantísimas en la vida de un ser humano pero la decisión reina la decisión más grave de todos es la decisión de arriesgar su vida o la decisión de cegarla de otro y si durante tanto tiempo tanta gente ha decidido en Colombia arriesgar su vida por una causa o cegar la vida de otro por esa causa hay una pregunta muy grande para ese país y es la pregunta que nos estamos haciendo ahora cuando hay unas negociaciones de paz y cuando la gente como ustedes y como yo estamos haciendo una fuerza infinita para que eso se concrete en un acuerdo de paz estamos discutiendo un quiebre de la vida de este país estamos discutiendo un quiebre que fue el mismo quiebre que tuve yo en esa confrontación ahora un quiebre colectivo para transformar este país muchas gracias es muy emocionante y muy bello y un mensaje de esperanza que es un gran país colombiano desde luego poco tiempo que llevo presidente siempre me has transmitido el gran amor por este país y realmente lo merece muchas gracias continuamos ahora con el lanzamiento oficial del premio San Mirana 2014 a cargo del presidente Belisario de la Junta qué escuela la de esta tarde qué profundidad de pensamiento qué cátedra qué catedráticos llegamos al final de este encuentro que nos ha congregado para compartir distintas perspectivas del anhelo común por la paz y para profundizar en el aporte que podemos hacer desde la educación muchas gracias muchas gracias por el espectáculo de inteligencia de rigor analítico y científico al que acabamos de asistir en uno de sus ensayos Edmund el creador de la fenomenología advierte que el deber ser del ser humano pero sobre todo el deber ser del profesor del filósofo trasciende toda instancia de individualidad y asume la dicción de la generalidad es decir que actúa como los expositores de esta tarde actúan como un funcionario de la humanidad los expositores de esta tarde funcionarios de la humanidad para el premio santillana durante 20 años hemos intuido con anticipación las exposiciones de esta tarde para las de entonces y para las del presente el premio santillana de experiencias educativas 2014 que hoy lanzamos se denomina educación para la paz de la escuela espacio vital para el diálogo la reconciliación y el perdón y es una oportunidad para difundir las tareas alusivas que realizan docentes coordinadores y directivos de las instituciones educativas en todo el país con esta nueva edición del premio la fundación santillana para Iberoamérica reafirma el compromiso que desde hace ya largos años ha adquirido con la educación los invitamos a enviar sus experiencias desde mañana y hasta el 5 de agosto a través de la página web del premio cada institución educativa que quiera participar puede presentar su experiencia y evidenciar así los resultados del trabajo sistemático que realizan a fin de promover una educación para la paz una educación en paz y una educación por la paz gracias sean dadas a los ilustres miembros del jurado de este premio aquí presentes muchas gracias profesores sé que las jornadas han sido arduas largas en ocasiones tediosas en ocasiones beligerantes porque no hay transacciones previas de aquí el profesor José Fernando Campos en el sonri porque él es uno de los que no admiten transacciones previas y muchas gracias además a los doctores Gonzalo Giraldo Nepo Torres y Fernando Barrejo director y jefe de programación de CAFAM por tan generosa acogida con su diligente e inteligente personal humano para presentar esta tarde de pensamiento y de pensadores cuando escuchaba algunas de las exposiciones por ejemplo a Diana María Jimena con vivencias que le salían muy del rondo o del rondón del alma como diría don Miguel de Unamuno pensaba en que esta cátedra es realmente una cátedra para la paz y en que este como ellas apuntaban este es el momento quizá en ocasiones no percibimos con exactitud el momento que se está viviendo se cruza por un camino y uno cree que ese es uno de los caminos y no percibe que quizá es el camino final o el camino que queda Heidegger el discutido filóso guatemal en un hermosísimo libro dice que uno va por el bosque por un camino y de repente el camino desaparece desaparece porque se excide en muchos caminos y si no lo aprendemos se nos puede escapar pasa una vez y quizá ya no se repita muchas gracias acabamos de nuevo por el escenario que nos ha brindado y a todos usherianos funcionarios de la humanidad muchas gracias a ustedes muchísimas gracias gracias